¿Qué es la película de Jean Cocteau? La película que vamos a ver hoy representa un ejemplo opuesto en este sentido, sin que aún así se caiga en el barbarismo del teatro filmado. La película se llama La carroza de oro y es una de las muchas grandes películas del maestro Jean Renoir, que es uno de los cineastas que más nos gustan a nosotros acá en Filmoteca y al mundo en general. Renoir hizo esta película en 1952, un momento bastante particular de su filmografía, porque él había sido, digamos, tuvo muchas vidas cinematográficas Renoir. Tiene una época muda, fascinante, con un muy alto grado de experimentación formal. Después tiene un periodo en la década del 30 en donde explora el realismo y lo explora hasta el extremo de llegar a, entre comillas, inventar lo que después va a ser el neorealismo italiano en una película como Toní, una película que creo que hemos pasado acá, en donde utiliza todos los recursos que después se le van a atribuir al neorealismo. El uso de actores no profesionales o no actores, el uso de locaciones reales, la recreación de un hecho real que había ocurrido verdaderamente en esa zona, la falta total de énfasis dramáticos, que es obviamente uno de los recursos más frecuentes del clasicismo narrativo. Todo eso estaba en Toní y aparece también en otras películas suyas. Este gusto por el realismo cinematográfico que lo llevaba incluso a respetar la improvisación de sus actores por encima de cualquier tipo de problema técnico, digamos, si de pronto una escena salía medio mal grabada y él percibía que su actor le había dado algo singular, algo único, él dejaba la escena como estaba, le parecía que eso era mejor porque se había concebido un momento único, un momento singular, era algo que había que respetar porque era grande, porque era extraordinario. Renovar tenía un enorme humanismo que le permitía tomar estas decisiones y un gran placer de vivir. Y esto se nota sobre todo en películas como las que hizo después en su filmografía, en esta época en la que filma, por ejemplo, La carroza de oro. Durante la ocupación alemana en Francia, él se fue a trabajar y a vivir a Estados Unidos. Cuando volvió a Francia no quiso volver a instalarse, a vivir, prefirió permanecer viviendo en Estados Unidos, viviendo en Los Ángeles, porque entre otras cosas le disgustó profundamente el fenómeno del colaboracionismo, que por supuesto fue mucho más amplio de lo que en un primer momento se supo en su país en Francia. Es decir, como a Renovar le pasó un poco lo mismo, es decir, nunca volvieron a hacer el mismo tipo de cine con el mismo optimismo, con la misma alegría de vivir que habían tenido en el pasado. Es decir, cuando hicieron películas alegres y felices en los 50, en la posguerra, lo hicieron siempre abordando temas anteriores, digamos, no del presente. Entonces para él ya el realismo no tenía sentido realmente. Entonces se va a la India, filma el río y en 1952 filma esta película que vamos a ver, La carroza de oro, en donde prosigue sus experimentaciones con el color y se lo lleva a un extremo totalmente opuesto al naturalista o al realista. Trabaja el color realmente utilizando sus posibilidades de artificio más extremo. El tecnicolor además que él usa en esta película, el tecnicolor como sistema de color, de registro de color, era lo más antinatural del mundo. O sea, era el color chorrea todo el tiempo de la pantalla. Y él buscaba esos efectos de contraste de colores jugando con su sobrino Claude Renovar, que era su fotógrafo más habitual, tratando de trabajar con el vestuario, con la escenografía, de maneras de lograr muy deliberadamente estos efectos. La película está basada en una obra de Merimé, que está escrita en 1829 y creo que representada en 1840, una cosa así por primera vez. Pero lo que a él le interesaba no era la obra en sí, sino el juego del teatro dentro del teatro. Esto es cine con teatro dentro del teatro y él lo dice de entrada, como nos lo decía ayer Cocteau al comienzo de su película, de Los Padres Terribles, con un telón que se abre. La película va a ser la representación de una representación. Y para lograr esto contó con un elenco bastante impresionante, en donde la figura central es nada menos que Ana Mañani. O sea, él la sacó del realismo, del naturalismo en el que ella se había hecho célebre, a partir de Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, en 1945, que desde luego no había sido su primera película, pero sí fue la primera que la lanzó al mundo. Y acá le hizo hacer una cosa completamente distinta, deliberadamente artificiosa y juguetona. La película, si algo tiene, es esta alegría del vivir que Renoir demuestra en cada una de sus entrevistas, o en sus libros. Está llena de detalles absolutamente formidables, no solamente de escenografía, de vestuario, de actuación, sino de sutileza en la caracterización de los personajes y en la forma en la que todos ellos lidian con el idioma inglés. Muy deliberadamente la película se filmó en inglés, pese a que Ana Mañani tuvo que aprenderlo para la película, porque obviamente no lo hablaba, era italiana. Y Renoir cuenta que le gustaba mucho ver cómo ella castigaba un poco al idioma, porque esos matices a él le gustaban para ese personaje en particular. Insólitamente la historia transcurre en Perú, y eso quizás sea lo más flojo de la película, la ambientación peruana realmente es una falencia. Y en cierto sentido esta estructura de cajas chinas que la película tiene, se parece un poco a algo que ya había hecho acá en Argentina Luisa Slasky con La Dama Duende. Si le está también esta idea de la representación dentro de la representación. Dudo mucho que Renoir haya visto La Dama Duende, pero si hay una película con la que La carroza de oro tiene algo que ver, justamente es esta gran película de Luisa Slasky. Vamos a ver entonces La carroza de oro, película de 1952, filmada por Jean Renoir, después de una pausa.